La Habana Yo nací en La Habana, soy un capitalino que confunde los mangos con las orquídeas. Empecé a cantar en el pre, cuando tenía 16, 17 años, empecé a cantar y hacer canciones simultáneamente. Lo primero que toqué en la guitarra de mi padre, esa que está por ahí, fue una canción del viejo, y lo segundo era una cosa espantosa, pero ya era una cosa mía. Mi generación fue la que alfabetizó, la que estuvo en Playa Girón, la que colectó café, la que nacionalizó toda la empresa privada, las escuelas. Es decir, fue la generación que Fidel dijo, estos de ustedes ahora les toca hacer el país. Cuando llega el Che y Camilo, en la televisión mi tía Ester Feliu dice, mírese el Che, mírese el Camilo. En blanco y negro, por supuesto, pero me conmovía la emoción con que mi tía Ester y mi tío Carlos Alfara, que está en el combate del Morrillo junto con Quitera, esto hablaba de ellos, ¿no? Y decía, niños, ¿quiénes serán esta gente? Y entonces después del 8 cuando entra Fidel en la caravana de la victoria. La primera vez que lo vi en vivo, según recuerdo, fue en la Plaza Cadena de la Universidad de La Habana. Él iba mucho, en aquellos años 60, a descargar con los estudiantes universitarios, a descargar, a conversar de las cosas que se le iban ocurriendo. Después ya con la nueva trova lo vi muchas veces, muchas, muchas veces. Un festejo que hizo la Casa de las Américas por el primer viaje que hicieron Silvio y Pablo a Argentina, y él se apareció. Y entonces me mandaron a subir a la sala Guevara, y yo estaba medio escondido a un lado, y me llama Pablo. Me dijo, ¿por qué habla de mí? Vicente, ven. Y entonces había un espacio, estaba Fidel, estaba Silvio, y estaba Pablo. Y había un espacio entre Silvio y Fidel. Después que yo le doy la mano, Pablo me empuja así como para que me quede. Y entonces me senté entre Silvio y Pablo, y ahí me, sabes cómo es él, ¿no? Me entrevistó sobre la nueva trova, y cuéntame de la nueva trova. Digo, ay Dios mío, me va a preguntar cuántos trovadores hay, cuántas guitarras, cuántas cuerdas. Pero bueno, yo le hice un panorama de lo que significaba la nueva trova y la trova cubana, y parece que le convenció, pero no me preguntó nada más. Y personalmente yo sé que él siguió aquellas canciones iniciales, que a mucha gente le parecían críticas y contras revolucionarias y protestas, y no sé cuántas porquerías más. Y recuerdo una canción, sobre todo en el año 74, que nos llevaron a un acto donde él estaba. Y estaba Sara, la gorda Sara. Acabábamos de hacer un concierto por el 4 de abril, aniversario de la UJ6 y Los Pioneros, para la cual la gorda había hecho la victoria. Y fue allí con su guitarrita y la cantó. Delante, exactamente delante de Fidel, estaba Fidel. Fidel, y me cuenta después, Sara salió para allá, que se caía de nervio, y regresó peor todavía. Y yo le aguantaba, decía, gorda, gorda, tranquila, 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 tranquila. Dice Fidel, me dijo a mí, no dijo que dijera, pero me dijo a mí, esa canción expresa de la fuerza de la revolución. Desde entonces ahí Fidel y Sara fueron un par de enamorados de Fidel. La nueva droga fue eso, hija de la revolución. La revolución en el poder. Y sin Fidel, la nueva droga probablemente no hubiera levantado cabeza. Deseos. Quisiera regalárselo a Fidel. Hoy yo quiero que siga el amor, ensanchando una sed superior. Quiero un agua capaz de lavar, tanta fe que debemos salvar. Quiero un mundo sin más religión, que poesía en el verbo de un Dios. Quiero más, quiero que un corazón sea el motor que nos salve el adiós. Quiero tanto que Gianni soña, me comprime el deseo de aplastar. Tanta infamia del uno por ciento, que devasta el planeta y reviento. Yo quiero amar, yo quiero que vivir sea el mandato mayor y morir. Consecuencia normal, el tranquilo final de fluir en paz. Gracias a todos. Gracias.